1, 2, 3, despierta. Despierta, nos queremos vivas y libres. Despierta, rompamos el silencio, ni una menos. El Área de Igualdad, Juventud y Residencia Universitaria Hernán Cortés de la Diputación de Badajoz ha presentado hoy el vídeo que ha elaborado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, titulado 1, 2, 3, despierta. En la citada pieza audiovisual han participado personal de la Diputación de Badajoz, así como residentes de la Residencia Universitaria Hernán Cortés. El acto se ha llevado a cabo en el patio de columnas y al mismo ha asistido el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acompañado de la vicepresidenta segunda, Virginia Borrallo, el vicepresidente tercero, Ramón Ropero, así como la diputada delegada del Área de Igualdad, Cristina Valadés. El acto se ha iniciado guardando un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Posteriormente se dio paso a la proyección del audiovisual elaborado para el 25N, que se ofreció también en directo a través de las redes sociales de la Diputación. Para cerrar tomó la palabra Miguel Ángel Gallardo, que no dudó en señalar que los jóvenes que también protagonizan el vídeo con sus mensajes de esperanza tienen la llave para cambiar las cosas en el futuro. Ellos tienen verdaderamente la llave para cambiar las cosas en el futuro. El presidente ha añadido que hay que trabajar de forma colectiva contra esta lacra. Tenemos que trabajar cada día de forma individual y también de forma colectiva como sociedad. Por eso es importante que cada año, aunque sea con actos sencillos como este, gritemos. Gritemos todos juntos, porque entre todos, estoy convencido, vamos a ser capaces de terminar con esta lacra. En un año donde ha sido especialmente dura. Imaginaros lo difícil que ha sido para cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de hogar normalizado, un confinamiento de aproximadamente tres meses. Si para nosotros ha sido duro, ha sido difícil, hemos tenido momentos de ansiedad, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué miedos no habrán estado presentes en todo momento para aquellas mujeres que han tenido que confinarse con su maltratador? Por último, avanzó que la Diputación de Badajoz se compromete y por primera vez en los presupuestos se va a contemplar una partida presupuestaria para ayudar a los hijos de las mujeres maltratadas. Os digo con claridad, no me pongo de perfil. Yo, junto a todos y cada uno de vosotros, junto a todas y cada una de vosotras, me pongo de frente para gritar, para defender y, sobre todo, para decir alto y claro que el que amenaza, agrede o mata a una mujer, además de ser un asesino, es un cobarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!